Voy a pintar Lo lindo que es mi llanura, sus sabanas, sus esteros Cuando viene apareciendo el rojo sol mañanero Miro la gloria de Dios reflejándose en el cielo Al amanecer el día se ven volar los garceros Mantada de patos reales, los juires y carreteros Y a la orilla del raudal se ve el marrano cerrero Y a lo lejos se divisa cruzar un oso palmero Cantan los alcarabanes dando un homenaje al cielo Que hoy el briner de arrendajos y el pitar de un toropiero Y un llanero que cabalga sobre su patroaltanero Limizando las llanuras sus paisajes tan inmensos Para mí el llano es muy lindo y lo digo sin complejo Y de haber nacido en él yo me siento satisfecho Porque allí me formé yo en llanos casanareños Luchando y sufriendo mucho así me formé un llanero Hoy reboso de alegría y que orgulloso me siento De saber que soy un hijo del creador del universo De aquel que anda sobre el mar y que reprendió los vientos Y que resucitó a Lázaro ya con cuatro días de muerto Oh que Dios tan poderoso el que nosotros tenemos Yo por eso no me aflijo aunque ya me esté muriendo Porque él es mi salvador, es mi amigo y compañero A mí no me falta nada con Cristo vivo completo Por eso es que no me afano ni me asustan los violentos Porque Cristo va conmigo a donde quiera que llego Y si me toca morir por cáncer el Evangelio Cristo dijo no temáis a los que matan el cuerpo Por ahora sigo cantando y anunciando el Evangelio Diciendo que Cristo salva y que sana a los enfermos Y que eres el Rey de Reyes en la tierra y en el cielo Y en su nombre se arrodilla del más grande hasta el pequeño Ya con esta me despido dejándoles un consejo Que sigamos adelante y que nunca desmayemos Que un día y no será tarde en el cielo nos veremos Donde seremos felices y por siempre reinaremos